Hola camarada, bienvenido a este tu canal de noticias de fútbol y más, que es la plataforma para mantenerte informado de todo el acontecer del medio futbolístico mexicano y más allá. No olvides dejarnos tu comentario, leemos los más que se puedan y los respondemos. Dios bendiga a México y al fútbol mexicano. Solo quiero decir que con justicia y con merecimiento han llegado las cuatro mejores elecciones a esta semifinal. Las cuatro mejores elecciones a esta semifinal. Inclusive Nicole, sea Canadá o sea Estados Unidos para usted o cuestionaría lo de Canadá. Sí, tendría que ver de la forma como termina avanzando sobre Estados Unidos, porque en la fase de grupos, más allá del triunfo que tuvo, en aquel partido le jugó muy bien Guatemala y de hecho pudo ganarlo. Guadalupe también, le doy el mérito, y contra Cuba, creo que fue el único partido donde vimos que esta selección de Canadá se vio superior y que de hecho los cubanos también le marcaron dos goles. Sí, fue vulnerable. Hoy la veo más sólida en sus bloques defensivos. Ahora, el otro partido, Nicole, Jamaica, hoy tuvo que redoblar esfuerzos, sudar, sufrió. Igual, igual el partido México-Costa Rica que costó marcar ese gol a Jamaica, también le costó. Dejaron un espacio en el área, una pelota filtrada, y la aprovechó muy bien Jamaica. Pero yo vi una tapada de Blake, que era el empate para Guatemala, un cabezazo. Y después se tuvo para poder también liquidar Jamaica, y tuvo la réplica Guatemala, intimidando ahí el área rival. En esa acción del gol fue que parpadeó la defensa guatemalteca, porque había estado muy bien. Bien sólida en sus coberturas. Porque vimos que Antonio, que será una pesadilla en la eliminatoria, lo anduvieron de alguna forma a raya, a marca, no lo dejaban salir porque tiene un defensa central espigado, muy bueno Guatemala. Y lo vemos que en la línea defensiva, más allá de que no se miraba tan sólido a la hora de ir al ataque, eso en los primeros minutos, se miraba que defendía bien. Pero en una de esas acciones, en el segundo tiempo, le dan un espacio a estos jugadores que son veloces, fuertes, ágiles, terminó marcando el primer gol. Y de esa forma fue como pudo lograr Jamaica encontrarse con ese primer gol, porque le había costado. Lo había buscado, pero no podía, y ellos también aprovechaban a la hora de defender ese juego aéreo. Porque sabe que con eso, Guatemala buscó en varias ocasiones enviar balones, filtrar, filtrar, y no era la ruta. De hecho, hasta creo que muy tarde en el partido, se dieron cuenta y trataban de buscar a media altura, pero tampoco podían conseguir algo muy importante. Si usted se fijaba, en la pelota aérea, generalmente ganaban de cabeza los jamaiquinos. Siempre. Siempre la peinaban. Siempre. Apelaban a ello. Y Guatemala lo que hacía era que contraatacaba muy bien, hacía las transiciones, los rompimientos, pero con balón al pie, en verticalidad. Sí. Pero sí, le costó a Jamaica, sudó. Bueno, sufrió. Sí, el doble para poder sacar el resultado. En el cierre, Guatemala estuvo muy cerca de empatar el partido. No sé la generalidad de los hondureños que estaban viendo el partido, con quién iban, porque sí, mire, varias banderas hondureñas en el estadio, que estaban apoyando a la selección guatemalteca, y esto, bueno, centroamericana, el apoyo, el cariño. Es que Guatemala cae bien, Nicole. Sí, cae bien. O sea, Guatemala necesita trascender. ¿Cómo que volver? Necesita tomar protagonismo, necesita proyectarse, tiene dos mundiales sub-20, necesita a nivel absoluto ya, también de Centroamérica sabemos que se ha estancado. Después del castigo. Se ve la FIFA, y qué bueno, a mí me alegra, que va a ser un rival complejo para Honduras, si logra enfrentarse, se ve un equipo bien sólido, se ve un equipo bien balanceado en sus líneas, un equipo que tiene buena dinámica, tiene buen colectivo, maneja muy bien la pelota, y también, no crea, tiene jugadores, algunos jugadores fuertes también en defensa. La selección guatemalteca, Herrera, me gusta que tiene muy buen pie a la hora de ejecutar las faltas. Así que Jamaica clasifica, fíjese que este partido creo que va a ser un medio de estudio para el próximo técnico de la selección de Honduras. Recuerde que Honduras debuta con Jamaica. Obviamente las condiciones son distintas, vamos a ver de visita, pero hay que ir viendo realmente cuáles son las debilidades individuales y colectivas de Jamaica. A menos de dos meses para el debut de la selección hondureña en esa Nations League partido contra Jamaica. Usted hablaba de Michael Antonio, como lo fueron neutralizando. Sí, entonces hay que ir viendo cómo se trabaja en ello. Va a ser un jugador muy importante para Jamaica, pero no solamente él, porque tiene que ver la plantilla. O sea, yo, él, e ingresó este jugador que juega en Rusia, que también lo vimos que frontalmente llega muy bien y aprovechando la condición física, su fuerza, su potencia. Así que eso será de mucho estudio, lo que pueda suceder y ver lo que va a pasar dentro de menos de dos meses entre la selección hondureña y Jamaica. Bueno, entonces ya tenemos tres de los cuatro clasificados en esta Copa Oro, Nicole. Y para usted, la llave entre México y Jamaica, ¿cómo la visualiza? Complicada. ¿La veo pareja? La veo pareja por el fútbol que desarrolla la selección de Jamaica, porque es sólida. A pesar de que el día de hoy la vimos que sufrió, pero tiene jugadores que son muy veloces. Y en esa manera de cómo ellos van en busca del arco rival, el juego aéreo, y todo eso puede provocarle mucho peligro, riesgo a la selección mexicana. Que recordemos que ellos son más apelando al juego dinámico, a la colectividad. Balón por bajo. Sí. Aunque fíjese que México tiene a Vázquez. Contrarrestarle. A Montes y a Vázquez, que son, tienen, bueno, más Vázquez. Pero la mayoría. Tiene buena estatura. Pero la mayoría. Edson Álvarez. Pero la mayoría de Jamaica tienen esa altura. No, claro. Entonces, por mayoría va a ganar Jamaica. Sí, en el choque, en los físicos. Evidentemente que en algún momento pueda que gane un jugador mexicano, pero no va a ser la generalidad. Entonces, no creo que México vaya a tratar de buscar un juego aéreo cuando sabe que va a estar en disminución con la cantidad que tienen ellos y con la cantidad que puede ser México. Es lo que pasaba hoy con Guatemala. Guatemala, ¿qué hacía? Trataba de no dividir la pelota porque sabía que en el cuerpeo y en la pelota aérea iba a perder. Entonces, jugaban balón al pie. México imaginó que el técnico Jimi Lozano vio este partido y dirá, bueno, nosotros tenemos rasgos similares a Guatemala. Sí. Y hay que ir viendo que se le puede, cómo podemos neutralizar a Jamaica y ver cómo también lo podemos hacerle daño en ofensiva. Porque hoy Guatemala lo hizo ver mal. Le hizo daño. Defensivamente. Este es Rubí. De hecho, yo creo que Guatemala mereció el empate. Al final, cuando ya estaba en esos últimos 10, 15 minutos, se fue encima de esa selección chapina y para mí mereció el empate porque lo estaba buscando. Fue sumamente incisivo. Estaba tratando de encontrar frontalmente el arco rival y no lo vimos que se quedó especulando. Al igual que Jamaica, que ellos trataban de aprovechar el espacio que estaba dejando Guatemala, pero que estaba bien parada atrás. Sí, bueno, volviendo al partido, Nicole, para cerrar el juego México frente a Jamaica, se ve parejo el asunto. Ahí, pero siento de que la experiencia vale también en este tipo de situaciones. En cada partido. Sí, siento que la experiencia vale. Porque mire lo que pasó. Llegó Panamá, jugó con este mismo México. ¿Y qué sucedió en la National League? Sí. O sea, a veces se impone la experiencia, más allá que un equipo ande en mejor forma. En este momento, tanto Panamá y Jamaica, pues son los equipos revelación, ¿verdad? Sí, pero no... Los equipos consolidados. Pero no veo a Jamaica... Más Panamá que Jamaica. No veo a Jamaica siendo... Sí es una selección que... Le ve mayor oposición a Panamá sobre una de estas dos selecciones, Canadá o Estados Unidos, que Jamaica contra México. Sí, totalmente, totalmente. A llamada. Hola, buenas. Se cortó la comunicación. Bueno, ahí está la Copa Oro, minuto. Vamos a monitorear. Se juegan cincuenta y cinco minutos, cero por cero, Estados Unidos y Canadá. Esta llave... No quiere llegar el invitado especial. Sí, para buscar el rival de Panamá en esta Copa Oro. Bueno... Yo creo que hasta el momento, Marvin, este partido ha sido el más parejo, más allá de lo que sucedió en la llave en el partido preliminar de Guatemala ante Jamaica. No, para mí el partido que desentonó, que no estuvo parejo, fue el de Panamá-Catar. Porque ayer miré cierta paridad, México y Costa Rica a primer tiempo. Y hoy Jamaica tenía sus momentos de dominio, pero también Guatemala le hacía daño a la hora de contragolpearlo. Pero me refiero que este, tanto Estados Unidos como Canadá... Por la categoría de rival, ¿sí usted? No, pero es que ambos están buscando el arco rival y no se están guardando nada. Ah, usted... Y de alguna forma, yo miraba ayer que Costa Rica se guardaba, porque no iba de frente, porque no iba directo, porque siempre llegaba con cautela. Porque sabía que si le dejaba espacio a México, rápidamente le iba a marcar el gol. Y el día de hoy Guatemala tuvo cautela en el primer tiempo, pero acá veo a Estados Unidos y también a Jamaica, que ambos están apostando por clasificar a la siguiente ronda. Sí, un partido más abierto, de ida y vuelta. Mientras que Guatemala en cierta medida esperaba, igual que Costa Rica, igual que Qatar. Que Qatar se llevó la tremenda goleada. Bueno, directo a la realidad, Qatar. Vamos a ver, aquí hay tarjeta, María, para un canadiense. Así que ese es el tema de la Copa Oro. Para usted, Nicole, es muy prematuro hablar de un candidato al título. Sí, creo que es prematuro. O usted lo ve claro. Es que no tengo claridad. Es que yo no veo un equipo... Se ve Panamá, pero Panamá no tiene la experiencia ya en esta... Aunque ha llegado a dos finales, ¿verdad? Pero es que usted ya mencionó el hecho de que Panamá, la misma Panamá que estamos viendo, que se preparó... Y que lo vimos, y que hemos visto que ha trabajado muy bien, que tiene buenos jugadores. En la Nations League fue a jugar el tercer puesto contra México y lo terminó perdiendo. Sí, ante México golpeado. Entonces no hay una claridad en base a ellos, en base a estos rivales. Podríamos decir Estados Unidos, pero sí, Canadá lo elimina. Sí. Porque está dentro de la posibilidad latente... Hasta el momento está parejo el asunto. Puede avanzar a la siguiente ronda, así como Estados Unidos. Hasta el momento está parejo el asunto. Bueno, ahí está el tema de la Copa Oro. Tenemos llamada... Se cortó la comunicación. Bien, metámonos ahora a la Liga Nacional, Nicole. No sé si usted escuchó... No sé si usted escuchó... Gracias por ver el video.